Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Muchísimas gracias. Un día más espectacular. Les recomiendo sinceramente, y se los recomiendo porque decimos cosas muy importantes, los vídeos de ayer y antes de ayer. Yo entiendo que en fin de semana es lógico estar pendiente de la familia y de las amistades y de la vida particular de uno, que también tiene que tenerla, pero cuando tengan un rato, por favor, vean los vídeos de ayer y antes de ayer. Decimos cosas clave, importantes, no importantísimas, como lo que vamos a decir hoy. Agradecer también el estar pendientes de un servidor, comentarios de mucho cariño. Ayer no nos encontrábamos bien y hemos recibido palabras de cariño y de apoyo para que nos pusiéramos bien. Lo antes posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por favor. De verdad, muchísimas gracias por estar tan pendientes. Muchas gracias. Bueno, de entrada ayer, el Girona se coloca segundo en la clasificación otra vez. Adelanta al Barcelona. Victoria frente a Osasuna, 2-0. Mire, lo del Girona tiene un sentido, empieza a tener un sentido brutal y hay que aplaudir a estos jugadores y a este entrenador. Lo que está haciendo el Girona es impresionante. Un equipo que está basado y confeccionado para salvar la categoría está realizando un temporadón de estos espectaculares. Es espectacular lo que están haciendo. ¿Ves jugar a estos chavales? Les pueden salir las cosas mejor, peor, regular, pero hasta el último instante luchando. Y van a vender muy cara la segunda posición. Yo sé, me lo ha dicho una persona, me lo ha comentado una persona, que conoce al Girona y al entorno del Girona, y me han dicho que se han conjurado para quedar segundos. Se han conjurado para estar segundos. Quieren jugar la Supercopa de España. Y viéndoles jugar, les salgan las cosas mejor, peor o regular. No me extrañen en absoluto. No me extrañen en absoluto. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? Lo que está haciendo el Girona. Igual que podríamos decir, es que, ni es que, ni Osco, es que tiene un mérito total. ¿Ves jugar al Girona? ¿Ves jugar al Barcelona en muchos partidos? Y nosotros, transición de balón, lento, juego horizontal, ¿dónde está la verticalidad? ¿Dónde está la profundidad? Y a veces da la impresión que los jugadores estén tocando el balón, como diciendo, bueno, esto es una exhibición, no vamos a mantener el esférico, somos el Barça y tocamos el balón. No, no. Es que el balón hay que tocarlo. Hay que tener más el balón que el rival, evidentemente. Pero tienes que jugar con profundidad, con verticalidad. Ves jugar al Girona y te da envidia sana de lo que tendría que ser, por ejemplo, la realidad del Barça en estos momentos. Bueno, lo que tendría que ser, mejor dicho, el Barça en estos momentos. La realidad del Barça no es esa, evidentemente. Dicen que las comparaciones son odiosas. Si los comparas con el Real Madrid al Barça, oiga, usted es que lo está comparando con el Madrid siempre igual. Si lo comparas con el Girona, es que el Girona... Oiga, ¿con quién lo vas a comparar? ¿Con quién vas a comparar al Barcelona? Si hoy en día lo compares contra quien lo compares, te entran dudas. Y además razonables. Porque no ves al equipo con una lógica sobre el rectángulo de juego. Hay muchas dudas. Y llevamos ya dos años y pico con el entrenador actual, con Xavi. No tenemos nada en contra de Xavi. Pero no ha dado con la tecla. No sabe cómo poner la máquina en funcionamiento. Es la realidad. Y ves jugar al Girona ayer. Y van dejando retratados a un montón de equipos y de personas. En fin. Igual que el Atlético de Madrid es un equipo... Me decía un buen amigo hace tiempo. Este año el Atlético de Madrid... Este año el Atlético de Madrid se va a salir. Porque este año el Atlético de Madrid... Es verdad que en el Metropolitano gana prácticamente todos los partidos. Pero yo le decía... El Atlético de Madrid un año más... Sin decirnos nada importante. Ayer va a Cádiz 2-0. Pierde 2-0. El Atlético de Madrid lleva años que no. Parece que va a comerse el mundo y luego el mundo le devora. Pero bueno. Cada uno en su casa que haga lo que quiera. Bastantes problemas tenemos en el Barcelona... Como para tener que estar preocupándome por lo que haga el Atlético de Madrid. Pero les comento esto porque... Es que es así. Es que es así. Uno me decía... Este año el Atlético de Madrid se lo va a comer todo. Va a ser el equipo revelación. No. El equipo revelación es el Girona. Y en todo caso el Atlético que está haciendo una gran temporada. Es verdad que el Atlético de Madrid en su campo... Próximo rival el Barcelona. Visita al Metropolitano. En su campo muy difícil. Pero la temporada que está haciendo el Cholo Simeón y los suyos... Es... Es patética. Sigo hablando del Barcelona. Para que vean ustedes que cuando decimos las cosas... No pretendemos ni meter mierda al Barcelona. Ni al presidente. Ni a la junta directiva. Simple y llanamente decimos lo que observamos. Que tenemos derecho como seres humanos a comentar lo que estamos observando. El otro día el señor Piqué... Dejaba en mal lugar al señor Laporta. Al que pensábamos que era su amigo Laporta. Le llamaba Vende Humo. Y le decía... Que no se podía engañar a la socia y al socio de Barcelona. Que tendría que decirles la verdad. El otro día también... El señor Minguella... En TV3... Y con esto de los tres años... Aniversario de los tres años... Y las palabras de Xavi Hernández... Dice... Desde su perspectiva esa etiqueta al mandatario... Se queda un poco grande... Cuando dice Xavi que es el mejor presidente de la historia. Se le queda un poco grande por los numerosos errores... Que ha cometido en sus dos ciclos presidenciales. En especial por recordar que en su primera etapa... Apenas sobrevivió a una moción de censura. Y tiene toda la razón del mundo. Es verdad que ganó un sestete... Que tenía un gran equipo. También se lo encontró en parte. Y un gran entrenador. Y diga lo que diga el juez... Que habrá que esperar la resolución... Y mientras tanto todo queda en stand-by. Laporta fue uno de los presidentes... Que estuvo pagando al vicepresidente. Del comité técnico de árbitros. A su empresa... O a su hijo. Me da igual. Cosa que éticamente era imposible de hacer. Y que eso a mí me sonroja como culé. Cada vez que oigo a alguien... Que habla de estos temas... Tienen toda la razón del mundo. Y yo me sonrojo... Porque tengo vergüenza. Me enseñaron... Hace muchísimos años... Lo que es la vergüenza. Dice también... Se ha gastado mal el dinero. Evidentemente. La plantilla que hay es bastante discreta. Discreta. No hay ni un crack. Solo Lewandowski. Pero está en la etapa final de su carrera. Lleva muchísimos años en el FC Barcelona. O alrededor. O en el entorno del FC Barcelona. Josep María Minguella. Es una institución barcelonista. Antes. Al principio. Gerente del Hércules. Del equipo de mi ciudad. Le tengo un cariño y un respeto... Total a este hombre. Dice... Yo no suspendo al presidente de la Barcelona... Porque es mi presidente. Y tiene toda la lógica del mundo. Pero dice... Yo lo que quiero decir es que no entiendo... Que una entidad que factura tantos millones... No tenga una estructura organizativa. ¿Cuántos amigos de La Porta fueron a Nápoles? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Personas que hasta hace poco estaban apoyando a La Porta. Se están girando. Porque se están dando cuenta de todo lo que está ocurriendo. No nos inventamos nada. No vamos en contra ni del presidente... Ni del Barcelona. ¿Cómo voy a ir en contra del Barcelona? Si es mi equipo. Coño. Todos estos de las redes sociales... No tienen... Más luz... De la que escuchan en algún momento. Todo va en torno a chuparle los pies al presidente del Barcelona. Pero... Primicias... Ninguna. Hablar más de los compañeros... Lo que haga falta. Hablar más del Real Madrid... Y sin darse cuenta generar odio. Ya lo ven. Y el tiempo pone las cosas en su sitio. Por cierto, una aficionada del Barça me decía el otro día, Antonio. Tienes que comentar algo que le estoy dando muchas vueltas en la directiva del Barça. Tanto que la mujer es tan importante para directivos del Barcelona, para el presidente, etcétera, etcétera. En la directiva, como directivos, tan solo está Elena Ford. Y le digo... Ya. Si yo fuera presidente del Barcelona, tendría muchas más mujeres en la directiva. Muchísimas más. Porque para mí las mujeres son igual de importantes que los hombres. Yo no tengo diferencias. Es que usted es un hombre, usted es una mujer. No. Para mí, las mujeres y los hombres son iguales. Profesionalmente, cualquiera puede ser un crack. Y yo sí que tendría en mi directiva, tendría a un montón de mujeres. A muchísimas mujeres. Y en el Barcelona, pues, son las cosas... Están las cosas ahora como están. Es que si nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar, estamos y no terminamos. Y los vídeos tienen que tener un final. Por lo menos, los vídeos que voy haciendo y las separaciones que voy haciendo de noticias de bloque a bloque. Nos vemos en el próximo vídeo. Te lo pasaremos. ¡Gracias! Gracias.